La verdad que la industria, esta nueva de embotellamiento de agua acá en el barrio Antártida, justamente a todos nos despertaba la inquietud de que iba a pasar con la provisión de agua al mismo barrio. Y nos dan la tranquilidad de que entre las obras planificadas hay una optimización del sistema de provisión de agua al barrio, donde se van a hacer obras de mantenimiento y recuperación del sistema a nivel de los tanques, de las cisternas, de la red de distribución, lo cual va a generar un beneficio para el barrio. Este trabajo articulado entre la empresa, la provincia y el municipio es fundamental para poder llevar resultados a toda la provincia en este caso y es un orgullo para nosotros como cerrillanos que nazca de acá este elemento que va a servir para ayudar a otras comunidades. Pero también el beneficio para el barrio de que se le va a hacer una obra que hacía mucho tiempo en uno de los barrios más viejos residenciales de Cerrillos y que no recibe una obra de optimización en ninguno de sus servicios desde hace décadas. Un trabajo de agua del norte, en coordinación con el municipio, lógicamente, y el gobierno de la provincia, una fábrica que va a envasar agua. Esta agua, como usted sabe, el gobierno de la provincia, la propia empresa y distintas instituciones demandan para atender a la sociedad en distintas épocas del año. En este caso, siempre es un agua que es comprada a distintas provincias. Bueno, en la provincia de Salta va a tener otra fábrica para poder tener agua envasada, para poder también ser vendida a los distintos organismos públicos o a todos los que lo demanden. También, lógicamente, agua de extrema calidad, es una industria más que se monta en Cerrillo. Esto, lógicamente, beneficia al lugar donde se instala una industria más, genera más puestos de trabajo. Hoy ya logrando este paso que sigue, que es tener nuestra propia agua envasada, ¿no? Ahorrar una gran cantidad de plata, primero que nada, y hacernos más eficientes desde ese lado, porque agua del norte, provincias, ministerios, asuntos municipales, municipalidades, todos comprando agua para asistir primero a las zonas aisladas, donde no llega el servicio. Se gasta mucha plata en eso. Y después también en la situación extrema, cuando hay alguna sequía extraordinaria, todos hemos comprado muchísima plata en agua. Entonces, dejar de tener que comprar y poder tener la propia. Vamos a ahorrar mucha plata en ese sentido.